y él estaba enamorado de una chica que se llamaba Lucía y lo que me interesó de esta historia y tú te debes haber dado cuenta es que él me contó cuando se enamoró de ella y llegó a estar con ella y cuando se iba a acostar con ella nunca se le paraba se le paraba la verdad no podía y no era porque él tuviera una difusión eréctil no, no, no simplemente no podía con Lucía no sé por qué no sé si les habrá pasado alguna vez pero no podía hacerle el amor a la chica que él amaba podría hacerle el amor a una puta porque él me cuenta que en realidad llegó a después de estar con ella frustrado se fue a buscar a una puta y le pudo hacer el amor se le paró cuando fue con un amante que tenía también se le paró pero cuando iba con Lucía no podía no podía hacerle el amor a la mujer que amaba eso me pareció interesante entonces en todo el relato no sé si tú te das cuenta que lo has leído el personaje nunca puede hacerle el amor a Lucía nunca le puede hacer el amor pero sí le puede hacer el amor a otras personas pero es una fantasía eso de que al final Lucía llega al éxtasis hasta el punto de no ver a Dios en el sentido de que cuando Fernando realiza una sección de pornografía con Giselle eso le sirvió de ayuda para poder hacer el amor con Lucía es verdad que es una fantasía esa parte o le sucedió a tu amigo la parte pornográfica es ficción es ficción es algo que sí me sucedió a mí es que tú uno cuando escribe combinaste un poco de tu caso con un caso de tu amigo que pertenece a los boogies exacto uno cuando escribe escoge hechos de la realidad cosas que te pasan a ti claro, es muy real también lo que cuentas acerca de que